Este viernes 10 de junio se realizó la entrega oficial de los recursos económicos del programa Escuela México. Estos vendrán a facilitar el servicio educativo en cada una de las 23 escuelas costarricenses que son apoyadas por el gobierno mexicano para el mejoramiento de sus condiciones. En el caso de la zona sur son seis instituciones, tres que están en Pérez Celedón como zona Escuela República de México en las Mercedes de Cajón, las escuelas Montezuma y Veracruz de Pejiballe. En el caso de Buenos Aires serían las escuelas de Guadalajara y Jalisco, mientras que en Cotobrús la Escuela Monterrey. El programa de Escuelas México es una de las colaboraciones regionales de mayor impacto. Con esta iniciativa el país apoya al nuestro desde 1996. El programa contribuye al mejoramiento de la calidad educativa mediante el apoyo en obras de infraestructura, compra de implementos deportivos y artísticos, de equipo tecnológico, embellecimiento de espacios y mejoras en comedores escolares. La colaboración del gobierno mexicano no termina ahí. Reconoce el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes mediante la promoción anual de concursos que brindan a los ganadores la oportunidad de viajar a México, donde tienen ocasión de enriquecerse con la ancestral cultura mexicana. La cooperación también trabaja la capacitación continua de los docentes mediante el concurso de actualización profesional, en el cual se genera un espacio de intercambio entre todos los países de América Latina y el Caribe, para enriquecer la práctica docente. Este se lleva a cabo en las propias tierras aztecas. Adicionalmente, gracias al trabajo colaborativo entre la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP y el Instituto Politécnico de México, se han impartido cursos de actualización profesional, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los docentes y asesores relacionados con las incubadoras que forman parte del subsistema de educación técnica.